Es que te pregunto ¿Dónde lo pongo en multijugador? Y dicen, no, no, ponlo en individual Y luego otro dice, te pareces a Josh Cuando pregunta por las guitarras ¿Es como una serie de Lost? No lo he visto No lo mitan, no lo mitan Esta vez no Ok, ok, silencio No, pues que entretenido ¿Podemos moverlo? Ah, puedes moverte No es una cinemática O este Ah bueno, tu mouse Claro, para Timmy Eh, se llama Timmy, como típico Uy, esta valiendo verga ¿Te imaginas estar así? Bueno Se viene No, Timmy, no No, perdí al niño La verga, que miedo Imagina caer Ay, caramba, triste Qué objetivo Vaya, qué amable sujeto No joda Ah, la verga, pero ustedes están levantados ¿Por qué? No, el pelón Yo, yo estoy levantado ¿No era uno de ustedes, el pelón? No, no, o sea, ¿por qué me llevaría un niño? Ok, se llevaron a... Ese era nuestro hijo y se mató a Timmy, ¿no? Eh, aquí no ¿Qué onda? Eh, locochón es... ¡Negro! ¡No! ¿Qué? Yo no lo dije Yo no lo dije Locochón, te vas a morir primero, mano No puede ser, es como en las películas Esa cara de tarao ¿Yo quién soy? ¿Yo cómo soy? A ver, tú eres el típico papá de casa ¿Ah, sí? Que eso sí me identifica, eh Sí, con barba Eh, nice, con la vida real Espérate, hay fuego amigo A ver, locochón Au, 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 a ver ¡No, no, no! Tú eres moreno, mano Es que a ti sí podemos ¿Y por qué? ¡Nos caímos del avión! ¿Qué haces con eso, locochón? Es la comida de hoy De verdad Pero es que yo tengo gaseosa y dulces Aún no deberíamos comer carne Porque pues tenemos los snacks, ¿no? Te adelantas un montón Debemos cocinarla Debemos cocinarla Ese locochón cae del avión Y ya se vuelve caníbal, luna Oye, hay muchos bichitos Hay pájaros Sí, es que Hazte cuenta que estamos en el bosque Ope, está muy bien hecho Mira, qué bonito Esperen Digo que nos pueden dar comida ¡Locochón! ¿Qué mierda haces? ¿Qué mierda haces? ¿Comida? Lo siento, amigo Hace rato le pegué y no me quedaba nada ¡Se puso la ropa! ¿Qué? Buenas caballeros Quiero no querer Voy por la cocina ¿Cómo te vas, locochón? No me la cuentes, ¿qué fue? Oh, no quiero hacer eso Yo no quiero No te pongas, no te pongas la ropa No te pongas ¡Hala, Dios! ¡Pero te ponen la ropa! ¿Por qué? Yo también ¿Pero cómo tenemos dobles? Es que tú te quitaste Bueno, yo soy Yo voy a ser el hombre del grupo Dale, dale Tráiganle una falda a la niña Oye, Sejo es como el cerebrito del grupo, mira Con los lentes Él se ve que nos va a sacar de acá Miren, miren allá, weón ¡A la verga! Que son animales Uy, no es... O sí Loco, es un barco Creo que sí, weón No, 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 no Habían como cuadrípedos, ¿no? ¿Sí lo viste, Sejo? Sí, sí, sí Parecían personas caminando a cuatro patas, weón Cuidado ¡Qué miedo, weón! ¿Qué tan grande es este mapa? ¡Ay, cabezas! ¡Joven! ¡No! ¡No! Yo no entraría acá ¿Por qué lo rompes? Ya, vamos, vamos Si morimos, morimos todos No hay nadie, no hay nadie Mira, una casa ¿Qué es esto? Correspondencia Impresionante Dale, dale, dale Dale un golpe, dale un golpe Oh, circuito electrónico Dale Tarjeta gráfica, sí No, en plan una PC Gamer acá La minería, la minería, la minería ¡Miren! ¡Allá hay alguien! ¡Allá hay alguien! ¡Allá hay alguien! Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo Ah, sí, esos son los que vimos ¡Hala! Acá hay otro, acá hay otro Pues no te acerques, talado No, no, no te acerques ahí, locochón Si te ven, yo me voy, ah Hay que conseguir madenas de beber agua A ver, Cejo Notas Recolector de agua Se necesita un palo Y un caparazón de tortuga Ok, ya tengo la tortuga Pero no, eso es para recolectar agua de la lluvia, creo Pero para hervir agua Loco, tengo la cabeza de una tortuga en la mano No me jodas, a ver Mira Verga, pobrecita No, pero agárrala y mírala, mírala de cerca ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se va con mira ¡Ay, caramba! Se está haciendo de noche, ¡ya! A ver Siete hojas y dos palos, una hoguera Hay que hacerlo rápido, que se hace de noche Eh, eh Ok Buenísima Vale, vale, vale Yo tengo encendedor, yo tengo encendedor ¿A tú también? ¿Todos? Vale, vale, ya está Eh, ahora, según yo Hacer un campamento, pues no, en plan Puedo avivar la llama con dinero, mira, mira ¿Con dinero? ¿Te sobra? Sí, 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 sí Es cierto, what the fuck Miren, miren, ahí está, ahí está, ahí está Acá, 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 acá Esperen, esperen Háganlo acá, háganlo acá ¡Oh! Buena Ok, necesitamos hojas Falta en hojas, faltan hojas ¿Quién va al bosque a coger hojas? Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido No, no, escuchen Hagan hogueras acá Hagan esas cosas para llevarlo de pie Ah, ya lo tengo, vamos, vamos, vamos Tenemos que ir por hojas, tenemos que ir por hojas Pero no sé si es que aguanta o no Ahí está, se viene, cuidado cuando se cae A ver, quédate, a ver, ¿te hace daño? Ah, la verga, es muy real, ¿no? Ok, podemos llevarnos esto Ah, hice Z para dormir Ah, pero solo uno No hablamos, chicos No, 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 no Ahí está, eso Ah, y se rompe Y se rompe, o sea que no es, ¿cómo se le llama? Es como una casa Es de un solo uso Es temporal, es temporal Es de un solo uso Ah, buenísimo ¿Tienen hambre? Acá pueden comer, ah Vamos a comer Oh, sí, ya tenía mucha hambre No me llenó nada eso, WTF Le acaban como de todos vestidos, wey Sí Debemos, ¿sabes qué? Imagínate que nos rescatan O sea, ¿cómo lo explicamos? Esas pantorrillas, Ejo Uy, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están A ver, a ver, a ver A ver, locochón, anda ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ahí, mano, ahí, ahí Se supone que están débiles porque es de los primeros días Así que Los puedo matar, también Es decir, que son débiles Igual y los matamos Creo que hay una forma de tirar Te juro que no veo a nadie No, no hay nada Ahí están, ahí están, ahí están Ahí están, ahí están Ok, eh, vengan Hola Estamos sin pueblo Buenas tardes Tengo una piedra, mano Tengo una piedra, tengo una piedra Somos tres extranjeros Estamos algo perdidos Lo que tengo en mi mano no es una hacha Desapareció No corra Ya no vienen, ya no vienen, ya no vienen Ya no vienen, ya no vienen Son tres, ah Tenemos ropa Oh, le di ¿Cómo le has dado eso, weo? No sé Ahí vienen No, ¿por qué viene a mí? Sejo, lo escucho Deja de mí, oh, le di Le di, le di, le di ¡Mire, mierda! ¡Sufre la pierra! ¡Rompe la pierna! ¡Rompe la pierna! ¡Cállate! ¡Ah! Estoy desalventado Ok, acá maté uno ¡Mire, mierda! ¡Buenísimo, buenísimo, buenísimo Me están dando a mí, me están matando ¿Qué hablas? Chicos, vienen dos más Pervertido, esa era tu madre Se fueron, se fueron, se fueron Se espantaron Ah, se comen a ellos mismos, ¿no? Esa es mujer Lo siento, niña Perdónanos Ok, vale Parece que están desmayados, no están muertos ¿Por qué te llevas a la chica? Vamos muy antes de... ¡Ay, Dios! Antes de que se haga el noche Sí, sí, es que tenemos que investigar, vaya Vámonos, vámonos Un tiburón, tiburones muertos, what the fuck Dejaste al humano Sí, 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 porque hay tiburones Son blancos, loco Esto queda así Tengo una cabeza de tiburón, mira esto Qué chévere Ok, miren, necesitamos troncos, palitos y hojas ¿Se prenderá esto hasta con lluvia? Miren esto, es enorme Listo, listo, ya le puse esto que es para recoletar agua A ver Qué bonito Ah, dicen que quememos los cadáveres A ver, ¿dónde están cadáveres? Ok ¿Te estás quemando aquí? ¿No anda al agua? ¿Yo, yo? ¿Me estoy quemando? Ya no, ya, ya, ya pasó Estaba muy hot Ahí estoy llegando, mujeres ¿Cómo? ¿Dónde está la antorcha? Lo que tengan el vestido de lejos, los caníbales dirán Eh, chicas Y luego vienen Necesito Ah, es un tío Te estás quemando, loco chévere, estás hot Corre, hermano, corre Necesito, necesito más cuerpos No hay nada Hay que dormir, hay que dormir Listo, listo Nos podemos esperar un rato Ahí está Vale No, porque ya sobrevivimos, ¿no? Ya, todo ¿Qué más? Ya, aquí terminó todo Eh Se ponen a sentar mientras caníbales pueden venir Chicos, si combinan tela con el hacha Tienen un hacha que se enciende No me jodas Aspecto ignio ¿Ah, sí? Sí Ok Chicos, 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 chicos Eh ¿Qué níbales? ¿Qué níbales? ¿Qué níbales? ¿Qué níbales? Tienen linterna, ¿no? Tienen linterna arriba Tienen linterna arriba de ellos Corre, corre, Kino O yo digo correr, loco Sí Pero nuestra hoguera Hay que matarlos Espera, debo comer un rato Yo también quiero comer, la verdad Tengo que comer Está loquísimo ¿Cómo? Tienen una linterna arriba de ellos Vienen más Viene otro por ahí, por ahí el agua ¡Loco, John! Corre, güey Yo no sé qué hacer Peleamos, peleamos Yo estoy peleando, yo estoy peleando No, no, no Cayete, Arturo, Cayete, Arturo ¡Ah! ¡Vienen más! ¡Ya! ¡Mira! ¡Muy níbales! ¡Hala, perro! ¡Están buenísimos, esquivando! ¡No vas a morir! Chicos, muero, chicos, muero Chicos, muero Me estoy quemando, me estoy quemando ¡Oh, güey! ¿Qué es que no tenemos esta? No, no podemos Somos menos Somos muchos menos ¿Qué hacemos? Hay que dormir, hay que dormir No nos siguen, no Vámonos, vámonos a otro lado Hay que dormir en una fogata Hay un refugio Dale, vámonos, vámonos ¿A dónde, dónde, dónde? Que no nos sigan, que no nos sigan O sea, hay que ir a otro lado ¿Locochón? 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 ¿Mano? ¿Locochón? ¿Mano? ¿Dónde? Voy, voy, voy Vámonos, vámonos No, el azadito ¡Ah! ¡Qué susto, güey! ¡Apareció a mi costado! Vámonos, vámonos, vámonos No, esto no va a dejar de seguir Verde, es que ¿por qué perdimos? ¿Me estoy muriendo? Sí, parece ser que sí Bueno, aún no podemos matar Me estoy moliendo de frío, me estoy moliendo de frío Hay que volver a la hoguera Yo voy a volver, eh Ok Chicos, muero de frío, muero de frío, muero de frío Venga, Kino, ¿puedes venir? No, ese es la hoguera Sí, 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 no hay nadie acá Todos se fueron ¡Ah! ¡Sí, sí, 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 sí! Chicos, vengan, ayuda ¡Ah! Ok Ok, ok Pelea, bueno, acá hay uno todavía ¡Tamares, dos! ¡Hecime una chica! Me voy, me voy con ustedes, voy con ustedes Vamos, vamos ¿Hicieron la hoguera? Yo hice una fogata, pero no sé dónde está ¡Ah! Acá, acá, acá Ok ¿Y el brazo? ¿Qué sirve para el brazo? Estoy imbécil, perdón Pisa al revés, ponlo, ponlo Espérate, si hacemos hoguera, ¿no van a venir otra vez? Escucho que viene Viene, viene el tío, viene el tío Está a tu izquierda ¿Cómo no va a venir? Estamos quemando a su esposo Dale, dale, mira, mira esto, locochón Mira esto, aspecto de ígneo Mira, mira, mira esto, mira esto Se va corriendo la mierda cuando me vio con el aspecto de ígneo Ven, mierda, ven, ven, ven Te espero, te espero ¡Ah! ¡Vienes! ¡Mira, mira, mira, mira! Aguanta eso Estoy aguantando ¡Me quemo! Rama sí Estoy a uno de vida Ok Ah, era esto Ok, me asustaste Sí, 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 perdón ¿Conseguiste hojas? ¡Ah! No, ya me morí Ya me morí, me morí He muerto No me jodas, me atreve a locochón ¡Locochón, revive! Y le toca salud Ok, he revivido Sí, te reviví, te reviví No sabía que podía ser eso Te quería lootear, la verdad, pero Exponcionó ¡Oh, mío, 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 mío! ¡Z, Z, Z! ¡Denle Z! Z, Z, ya leí, ya leí ¡Locochón, dale Z! ¡Z, Z, Z, Z! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Solo faltas tú ¿O no? ¿Dos? Ya, ya está ya Otra vez o tres ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¿Seguimos de noche? ¿Por qué no puedo dormir? ¿Es de noche? ¡No, no me la conté! ¿Qué pasó? ¿Por qué no dormimos? Es que no hay, no se puede dormir Cuando hay monstruos cerca No, no creo que sea por eso, sí No creo, ¿eh? Hay que matarlos, hay que matarlos Dale, hay que matarlos Hay que matarlos ¿Qué es así? Bien, ya murió uno Eh... ¡Mierda! Bien, bien ¡Ya, Z, 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 Z! ¡Z, Z, Z! ¡Dale Z, dale Z! ¡Ay, Dios! ¡Ay, sí! ¡Cómo nos sobrevivimos, ¿eh? ¡Wow! No, lo bochón que fue ¿Qué pasó? ¡Au! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Se murió! ¡Qué tarao! ¿Cómo se muere? Ok, acá hay un genio Oh, acá estamos Oh, me dieron, me dieron, me dieron ¿Qué fue? Pero ese día ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, la verga! Ese grito que dio Puta, la cuestión hasta que le des Grito de imagen Ah, le voy a... Chico, 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 chico ¡Ah! Esta arma es la misma que ellos tienen Tienen el tronco con la cabeza Con el cráneo ¡Nos defendemos! ¡No dejen que se pare! Por eso Hay que hacer trampa para conejos Que hay bastantes Acá puse una Pero no está Dos palitos y estamos frescos Voy, voy, voy Dale, dos palitos Trampa para conejos Esa es comida asegurada ¡Listo, chicos! Tengo la trampa de conejos Ahora solo hay que rezar Que pase un conejo ¡Ah! Estamos en la mierda Hay que dormir, hay que dormir Hay que dormir Cuando llega al máximo, ¿no? Imagino que terminamos ¡La máxima! O sea, sí o sí Tenemos que aguantar un rato a la noche Faltan dos troncos acá Hay que conseguir dos troncos para el... Acá hay uno ¡Au! 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 Me he morido Me he comido a lo que no debí Sí Me he embe... Me he embe... Me he embe... Me he embe... ¿Te mueres? ¡Te muero! ¡Ay! Ya se murió, ya se murió ¡No! ¡Me comieron! Te revivimos Ya está, ¿no? Ah, se ha muerto ahora, sí ¡Ay, no! Pero yo te reviví, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Lo escuchó? Estoy en... Estoy en el avión ¡La virrea! ¡Hay un conejo! ¡Hay un conejo! ¡Hay un conejo! ¿Sabes qué me daría miedo? Mío, ahorita, encontrar un... Tiburón debajo mío Estoy en el agua ¡Tengo un conejo! ¡Funcionó mi trampa! ¡Uh! ¡Let's go! ¿Cómo lo dejo? ¿Qué? Yo caigo esos... ¡Ay, no! ¡Me estoy quemando! ¡Ay, no! ¡Voy a morir! ¡Sóplame, Sejo! ¡Sejo! No, no me muero No me muero, no me muero acá ¿Te comiste mi conejo, Sejo? Ah, no Ya no lo veo Creo que se se chamuscó Acá está, acá está, acá está ¿Ahí está? Este debe ser, ¿o no? Ok, 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 ok Ya estoy cerca Ah, era una piedra Puta madre A la casa, a la casa Ya está, a la casa Ya está, a la casa, a la casa ¡Chicos, chicos! No me dejen atrás de los coches No seas mierda ¡Yo te salvé! ¡Corre, corre, corre! ¡No puedo correr! ¡Chicos! ¡Pérate! Ok, ok ¿Dónde está la puerta? ¡La puerta, la puerta, la puerta, la puerta! Acá, 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 acá ¡Ah, acá! ¡Ah, acá! ¡Me quema! ¿Entraron a la casa? ¿Qué? ¡Uuuuuh! No, 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 están tumbando todo Espera, espera, va a ser una fogata ¿Usa tu arco, loco? ¿Usa tu arco? ¿No tienes arco? No, ya no sé mis cosas acá Reviví y recorro ¡Ay, de mierda! ¡Ay, de mierda! ¿Cómo puedo prender la fogata? ¿No puedo prender o no? ¡No! ¡Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté! ¡No la prendes acá! ¡No vamos a quemar, no vamos a quemar! ¡No, no, no! ¡No nos quema! ¡Ay, Dios! No, es que tenemos que comer Tenemos que comer Bueno, ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté La carne de iguana es lo que hay Y ya Ok ¡Qué duro! Este pelado ¡Eh, locochón! ¡Eres pelado ahora! Cambiaste de raza Falta un palo, falta un palo, falta un palo Ya está, a dormir, a dormir, a dormir Z, Z, chicos, póngale Z ¿Qué falta? Se comemos a dormir ¿Estás? Ya ¿Faltas tú, locochón? Ya está, ya está, ya está ¡Ay, por fin! Bueno, pero ¿Qué? Somos una mierda en este juego Por lo menos Bueno, sí Bueno, yo no he muerto Pero estoy a nada ¡Miren! Es que hagan trampas, miren Conejo conseguí aquí otra vez Ya, full trampas Hay que por lo menos Full trampas de conejo Porque las grandes no funcionan Sí, sí, sí Full trampas de conejo Y así conseguimos bastante comida ¿Qué? Chicos, me morí Me morí ¿Dónde? Al lado de la fogata Rígame, por favor, rígame Ya está Uy, menos mal Muchas gracias Ya está, ya está Está buenísimo Ay, no Se me buggeó Ya no tengo mi conejo en la mano Me está jodiendo Se te escapó, dice Ah, tengo que matar al conejo antes O ponle una jaula Puedes poner una jaula Me dicen que tengo que matar al conejo antes de coger Ah Pero si lo mato Y le doy click Se va a la mierda mi trampa, ¿no? Tienes que degollarlo a la mierda Qué gráfico eso Ah, aquí hay una tortuga, ¿ves? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿La ves? No está acá Ah Hombre, ha estado mío Ok Perdón Ya decía yo que sonaba raro la tortuga Da pena, güey Sí, pero es ella o nosotros Ah, mire, hiciste una fogata Ya está, ya Una Ah, esta ya murió La tortuga No, mira, se va No Por eso ¿Tortuga? Hola, manano ¿Qué onda? Tortuga, tortuga Como rueda Ya, ya tienes la carne Oh, ya está Ya está ¿Cómo retiramos la carne? No, es la que hay Eh, que se cocine primero Aunque creo que ya está Con E debería ya estar Uy, ya está Papá, qué rico Ah, que hay otra tortuga ¿Puedes llevártela, sí, hijo? Mira, ven Qué turbio Cómo suena, amigo Eso no debería ser tan gráfico ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Vamos a matar a una tortuguita No, pero suena bien raro No ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Verdad? Con falda, weón What the fuck? ¿Por qué no te quedas con tu ropa? Esto es gusto personal, ah Tráiganle una falda a la niña Dale, weón Voy a probarle esto, eh Si quieren me acompañan Está acá cerca Vamos Sí, vamos, vamos, vamos Ok, sí se puede escalar, eh Sí se puede escalar Eh, Bambi Pero, espérale Le doy con el arco Le doy con el arco Chicos, si logran subir Ver Está yendo a la casa Tarado Dos Tres Se murió No puede ser Chicos Eeeh Ese es un hito que hizo Ah, la mierda Ah, no se cansa ¿Qué onda, mano? Se fue corriendo ¿Porque a alguien le silba o qué, carajo? Creo que cuando se van corriendo se va a avisar Perdi los flechos Ah, sí, mierda Espera, 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 espera A ver, voy a ver si ya se puede dormir What the fuck Chicos, bajan demasiado Chicos, 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 chicos Chicos, 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 porfa Voy, voy No sé por qué vine Ok Vamos, 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 vamos Lo bótalo, bótalo, bótalo Ay, Dios Verga, me mato La verga, no veo nada Me revivieron, muchas gracias, Ejo A ver, la luna Ya podemos No Tres Ok, ya, ya Dos No, 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 no No, no, no No, hay un pixel, hermano Un pixel Ya está, podemos dormir Claro, o sea, si se dan cuenta La primera noche nos dejó dormir de una La segunda tarda más Y así va a ser, creo Sí, seguro Entonces Z Sí, yo ya que sí Dale, Z, Z Z, Z No Acá, acá, acá Me dijiste Cook Ok, ya, vamos A dormir Z Buena, buena Cada vez que un día pasa Es como que uff Es la primera noche que sí dormimos Sin pelear Es que ¿Por qué le pega? Dale, vamos ¿Ahora sí o qué? Creo que deberíamos ir a buscar agua Y ya a explorar O sea, ya estamos bien Aquí no, aquí no Aquí no Cómete, cómete el hongo Cómete ese hongo Cómete ese hongo Ah, pues gracias Pensé que era venenoso ¿Quién está aquí? No lo hubieras dicho La mamá de la mamá Ojo del conejo ¿Te mueres? Oh, la verga, lo maté Ay, pobrecito Parecía un peluche Mire, mierda Por no caer en mis trampas Cerrada tu cría No, verga Listo Esta va a durar más Para hacer la comida Ah, piedra Para hacer la comida Para hacer la comida Dale Dale, dale Dale ¿Qué hiciste? ¿Qué? Oh, la comida, loco Aquí no Muy casualidad, bro Aquí no, la comida Mira, cómo ha quedado Aquí no Aquí no Pero, güey, qué casualidad Cómete lo crudo de animado Aquí no metí ocho de conejo No, está cocinado, de hecho Pero bueno Está cocinado, ¿vieron? No sé por qué le di click Lo levantamos o no Para aceptar los enemigos Sí, sí Aunque no funciona en nada esto No Ah, se murió ¿Qué hiciste? Es la primera vez que me muero, güey, y así ha sido No, no has muerto Tú sobrevives, eres un luchador Eres un luchador, tú sobrevives Verga, qué fea forma de morir, la verdad ¿Hasta qué hora ustedes de noche han pedido comida? ¿Cuál ha sido la hora más larga de noche que ustedes han pedido comida? Con el COVID hasta las 11 nomás se puede Yo otra vez me pedí más o menos igual la misma hora Vino mi Rappi y vino llorando Me habían robado el celular Ah, sí, a donde tú vives también, pegón Y me decía, por favor, diga que si lo llaman, diga que si recibe el pedido, por favor Ah, la mierda, pobrecito Pero Rappi no les cubre, ¿o sí? ¿Debería? Eh, debería, pero ¿cómo lo notificas? Quizá tendrá un seguro, ¿no? Ah, es cierto Claro, pues ¿Cómo sabes que no te está engañando? Claro No Es que la zona donde viven locochón es bien peligrosa No, no, no Bueno, según yo Cuando barrio no ataca barrio Claro, para ti no, pero para alguien de afuera Cuando yo digo, por ejemplo, si voy por donde tú vives, por tu zona Dicen, ala, mira, ten cuidado Ala, ¿en serio? Sí, porque yo tenía una amiga que era de ahí Y cuando fui, hueón, me pusieron a voz bendita para que llegara a salvo No está tan mal Ha mejorado la situación, ya Ha mejorado A ver, en teoría, acá puedo llevar troncos ¿El trinero es para llevar troncos, locochón? Digo, ¿segú? ¿Lo armaste? Ah Sí, lo armé y creo que sí me puede funcionar Este locochón lo tiene, mira Yo lo tengo Lo puedo llevar a todos lados ¿Este para qué es? Sí Ese es para llevar troncos Así hacemos nuestro trinero Ah, bacán, bacán, bacán Vamos por allá, vamos por allá Miren, llego con todos los troncos, eh No veo nada Hay que hacer una hoguera Porque si no Miren, llegué, llegué Miren todos los troncos, hermano Ah, la mierda ¿Vas a hacer esta casa? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? 80 y algo Y vamos 13, uy Este arma, sobrado Hacemos otro trinero y vamos por más Pero de noche Tenemos que dormir y toda la cosa No, no, vamos a dormir ahorita Vamos a dormir ahorita No podemos, no podemos, este Aquí está Trinero de troncos Dale Bueno, hay que hacer esto para dormir, ¿no? Alguien que ilumine y vamos a Vamos a conseguir troncos Qué miedo ¿Tienen agua? ¡Están poniendo de sed! No te mueras, locochón Eres nuestra luz Sí, tú ve talándolo, de hecho Bueno, sí Ponemos acá y bajamos Y talamos Ay, sorry ¿Te di? No, creo que yo a ti, ¿no? Sí, tú me diste a mí Lo que fácil llega Fácil se va Ojo, ¿cuánto falta? Pero mire, ya falta poco Ya falta ¿Faltan 26, creo? No, 27 No, 20 Eh, no Bueno, sí Sí, 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 27 ¿Para la casa? ¡Qué bonita! Encima está enorme Ok, vamos Llevamos los trineos de nuevo Uy, mi trineo se ha hecho mierda ¿What the fuck? No, 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 mentira, mentira Lo malo es que no veo nada Ahorita sí no veo nada Le subí al brillo Pero se ve igual, según yo Ciego, dicen que son 37 Ah, 37 Ah, sí, no, 27 Bueno, las matemáticas ¡Streamer check! Hagan el reto de dividir ¿Se atreven a hacer el reto de dividir? ¿Cómo así? Dividan en Paint Pero con el método, así En plan Que salga con coma y todo ¡Hala! ¿Sí se acuerdan? Yo tengo una carrera experimentada Yo creo que no A ver, a ver, a ver Háganlo, eso sí está interesante ¿Ah? Se atreven Dividir esto ¿Te acuerdas de este programa? No creo ¿Te acuerdas de este capítulo de Estres Guerra? Donde le pedían dividir ¿Y no lo hicieron? No, pero Con decimales no ¿O sí? Con decimales así de De la rayita y medio Doblada ahí para dividir ¿Con la rayita qué? ¿Cuál? Eh, división División normal Decimales Ah, o sea, tú sí te acuerdas Claro ¿Sí? Claro, sí No tengo miedo a probar A ver, 137 entre 3 Hazlo en Paint Ya, ya, comparte pantalla Eso sí lo quiero ver Se va a amanecer Y ni siquiera hemos dormido Eh, ya 137 entre 3 No 137 entre 3 Ajá Ya, mira Como es un número individual Se agarra el primero Eh, más o menos El más cercano al 7 Es el Por lo menos Baja 1 Viene a ser por eso Y luego agarramos el otro ¿Ah? Mira, este si quieres Entonces al bajar este No mentira Este se sube para acá Teniendo en cuenta Que es un número impar Por otro número impar Se divide el decimal Entonces la respuesta Pues cerca al 40 Son 45 Ahora saca el mismo Llegué Pues con el 3 Son 45.6 A verlo ¿Cómo? ¿Qué mierda? Te explicaste de culo Ah, ¿qué? ¿Por qué? Mi profe tenía Mi profe tenía su método Mi profe tenía su método Yo también lo tengo No, me estoy quemando Pero esa es la respuesta ¿Cuánto te salió? 45.6 45.6 Decimal 45.6 A ver, a ver Oye Siri 137 entre 3 Casi, casi Oye Siri Pero tu método fue una mierda En plan Así no se hace Bueno, el profe tenía un método Yo tenía el mío A ver, tú Sejo A ver, tú Mentalmente 137 entre 6 No, no ¿Pero no te acuerdas El método en papel? No, en papel No, no me acuerdo nada ¿Ah, no? Yo hasta ahora no he muerto Yo ahí le dejo Bueno, sí he muerto Pero no del todo Tengo hambre Me voy a morir creo Porque estoy cansado Bueno, sí le atinó No entendí un choto Tu método Pero sí le atinaste Sí, tu método es una mierda Pero cerca estuviste al menos Estoy en la mierda Tengo sed Tengo hambre Oh, conejo Muy de mierda No, no te vayas Oye, las trampas de conejo Para nada Estoy lejos Ay, encontré comida Ay, encontré una gaseosa Huevón Qué, aleluya Hay una mujer acá Hay una mujer acá ¿Cómo voy? Cejo, no Cejo, no le dejes reiniciar ya No le tengo que reiniciar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué hablaba? ¿Dónde estás, Cejo? Por todo lado ya En la cabaña ¿Y solo puedo que se dan los brazos? Eh, intenta con las piernas Qué turbio ¿Por qué lo dices tan normal? No es turbio Es super vigencio No te quemes ¿Quién se paró? Cuidado, Cejo Yo Te vas a morir, hermano Dice que me habías dado Siempre caes en trampas, ve Te vas a morir ¿Te moriste? No, la hoguera Parece un japonés pidiendo perdón, perdón De hecho hay un TikTok Rico, rico, proteína Oye, estoy lleno en realidad Apaga el fuego entonces creo Voy, voy, voy Se lo como a todos Ah, dale, déjale, déjale el colchón Es que se está quemando Ok Partimos No, me estoy quemando Se lo comió en la cabeza No, no, ahí se quedó Ahí se quedó en el suelo, ¿no? Yo que te voy a apagar golpeándolo Ojo ¿Se completa? ¿Se completa? ¿Cuánto? Completa, se completa Quedan dos, quedan dos Dos Ay, me jodas, en serio El primero que lo completa se quede con la cabaña Dale, me parece El primero que lo completa se le pone nombre a la cabaña ¿Se puede poner nombre a la cabaña? Cuidado que caes en tu trapa No, a ver si le esquivo Llegué, llegué, llegué No Se quedó con el tronco Estuve ahí Bienvenidos a mi cabaña Eh, ojo Z y... ¿Podemos dormir de día? ¿Qué es esto? ¿Y cómo hay revistas acá? Podemos dormir de día, miren Comida Oye, mira De esta casita A esa cosota O sea Una cabaña ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gracias por ver el video.